¿Qué tal familia? Muy buenas, bienvenidos al canal, estamos aquí con un nuevo vídeo. Hoy tenemos algo completamente diferente de lo que suele ser habitual por aquí. Vamos a tener un poquito de cacharreo, porque las últimas semanas, especialmente las dos últimas semanas, como sabéis he tenido un gran enemigo, que ha sido este de aquí, increíble. Hemos tenido muchos problemas con esto, yo lo he comentado en varios vídeos, lo he comentado en directos, que tenía muchos problemas con el mando. Y finalmente, aunque ya lo había trasteado un poco y tal, pero finalmente he destripado por completo el mando y entonces he hecho una serie de cositas que comentaremos aquí y que me han servido para, creo que no reparar completamente, porque al final esto es un problema de una pieza que habría que sustituir, pero sí para mejorar notablemente el rendimiento. Así que, como digo, esto no es habitual por aquí, el tema cacharreo lo hicimos con la unidad Gotek de Amiga y bueno, pues vamos a comentar aquí un poco el tema y por cierto voy a reparar el mando con esto. Con una navaja de albacete, sí, con una navaja de albacete, hoja negra de la máxima calidad, vamos a abrir el mando, ¿vale? Yo es que la verdad, tengo destornilladores y tal, pero para tornillos así pequeñitos me manejo mucho mejor con navaja. Increíble, pero cierto. Así que, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una perspectiva de cámara más cercana para que veáis el tema y sobre la marcha iremos comentando cosas porque también a lo mejor este vídeo lo ve la gente con el paso del tiempo que tenga el mismo problema, que no le funcione bien alguna de las direcciones del analógico, entonces tampoco me quiero enredar mucho, empezamos ya y sobre la marcha si acaso os voy contando cosas a los que seguís el canal habitualmente, ¿vale? Vamos allá, genios. Bueno, grandes, pues ya tenemos aquí el mando y antes de empezar a abrir nada, por si alguien no se atreve, tened en cuenta que este mando todavía estaba en garantía, entonces yo me lo he pensado un poquito el tema de abrirlo precisamente para no perderla, pero como entiendo que la tensión, pues ahora mismo va a ser muy lenta y tampoco me apetece que esté el paquete viajando por ahí arriba y abajo y que luego vuelva y demás, pues bueno, al final me he animado a hacerlo y ya está. De todas maneras, lo que sí quería comentaros, antes de abrir nada, como esto, normalmente lo que falla es la dirección, suele ser el analógico izquierdo el que falla un poquito más, entonces quizá en alguna dirección, pues no reconoce bien lo que sería la entrada. Entonces, antes de nada, y por si es un tema de suciedad, ya esto he investigado y parece ser que funciona bastante bien, yo lo he podido comprobar también, no soluciona el problema completamente, pero puede ayudaros un poco. Si no queréis abrir nada, insisto, que es lo que vamos a hacer aquí, podéis probar con una pequeña lámina de cartón, ¿vale? de este estilo, una lámina así, una lámina pues de cualquier caja de galletas, de zapatos, lo que sea, ¿vale? Y entonces podéis colocarlo aquí, vamos a ponerlo para que lo veáis bien, ¿vale? La posición sería esta, ¿de acuerdo? Veis que tengo ahí la lámina puesta, entonces la idea sería hacer girar la lámina alrededor del analógico para que limpie la suciedad. Este es un truco que os puede servir, ¿vale? Le dais vueltas, como veis ahí, lo que hacemos es bloquear el giro del analógico, ¿vale? Y ya está, y limpiamos un poquito, y listo. Esto puede servir para quitar un poco de suciedad, que puede ser también una de las razones por las cuales el mando a lo mejor no te funciona como a ti te gustaría, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo dejamos ahí. Por cierto, es de color azul, efectivamente, lo habréis reconocido, ¿eh? Esto es de una caja de Oreos, para que quede claro, ¿vale? Bueno, entonces, esto lo dejamos por allí, y vamos a abrir el mando. Esto seguramente lo saltaremos un poquito. ¡Qué maravilla, genios! ¡Qué maravilla! Quitando los tornillos con la navaja, ¿eh? Esto es poesía, esto es poesía. Bueno, pues ya están todos los tornillos fuera, ¿vale? Vamos a dejarlos por aquí, ahí están los cuatro. Luego, en el interior del mando hay un quinto tornillo que es idéntico, lo digo para que lo sepáis también, pero bueno, de momento, vale. Tenemos cuatro tornillos fuera. Aquí viene quizá la parte, una de las partes más importantes de todo el proceso de abrir el mando. Como yo ya lo he abierto una vez, no va a costar tanto, pero que sepáis que cuesta un poquito, ¿vale? Lo que es la apertura del mando. Lo que es abrir el mando, sobre todo por lo que es esta parte central, veis que hay como una pequeña marca en la zona izquierda. Eso es precisamente porque hay que hacer un pelín de fuerza, pero tampoco forcéis más de la cuenta, ¿vale? Entonces, la idea es que hay que cogerlo de las alas, hacer un poquito de presión para que el mando empiece a salir, y luego pues hay que hacer, como digo, un poquito de fuerza en esa zona central, ¿de acuerdo? Vamos a... Vale, a mí es que me ha salido de golpe ya, he hecho fuerza desde aquí, ¿vale? Haces fuerza desde aquí, metes un poquito la uña en esta ranura y ya, como veis, si fuera vuestra primera vez en el mando, pues por esta zona de aquí central tendrías que hacer un pelín de presión, ¿vale? Entonces vamos a darle a esto la vuelta, para que veáis lo que nos encontramos. Bueno, gente, una vez que conseguimos despegar el mando, como os decía, que sobre todo intentan no hacerlo forzando nada en ningún momento, lo primero que quiero que veáis es que tenemos aquí, va a aparecer aquí en la parte izquierda, eso es la batería, ¿veis en la parte izquierda ese cable de color blanco? Lo veis ahí, ese hilo de color blanco, ese plástico, prácticamente se podría decir de color blanco, que tenemos ahí, justamente ahí. Bajo ningún concepto que se rompa este cable, ¿vale? Porque entonces se acabó la película. Entonces, lo primero que hay que hacer con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, es precisamente, ¿vale? Vamos a hacerlo con mucho cuidado, estiramos un poquito y sale fácil, ¿vale? Pero hacerlo con cuidado, cogerlo bien con los dedos por aquí, estiráis y que salga sin romperse, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ya despegamos lo que sería la parte trasera del mando, ¿vale? Este es el cable que os decía, y veis ahí el conector de color azul, en un extremo y en otro, tened mucho cuidado de que esto, como digo, no se fastidie, ¿vale? Bueno, entonces aquí vais a ver ahora lo que sería el interior del mando, ¿de acuerdo? Este es el interior del mando, esta es la batería, esto de aquí es la batería, que por cierto tenía otros dos mandos y uno me daba tontería en la batería, entonces hice un remix, ¿vale? Mezclé piezas de uno y de otro para que al menos el mando funcione bien. Esto también lo he estado haciendo estos días. Y bueno, aquí tenemos los DualShock, ¿vale? Estos son los sensores, lo que te da la vibración en el mando. Y bueno, aquí lo primero importante que hay que hacer también es quitar la batería, ¿de acuerdo? La batería está conectada a través de esos dos cables. También hay que tener mucho cuidado, voy a acercar el mando para que se vean que no se fastidie ninguno de estos dos cables, ¿vale? Los veis aquí. Voy a indicar aquí con la navaja, creo yo que se verá perfecto. ¿Vale? Ahí los veis. Esos dos cables de ahí que no se rompa ninguno, ¿vale? Entonces esto está colocado con un conector, con un pin. Entonces lo que nos interesa es... Esto está un poquito duro, ¿eh? Lo aviso por si os pasa, que tengáis en cuenta que ese pin de ahí está un poquitín duro. Entonces, es cuestión de pillarlo con los dos dedos y extraer. ¿Vale? Esa sería la idea. Entonces vamos a intentar hacerlo. Vamos a meter aquí los dedos en un extremo y en otro. Si tenéis un poquito de uña, mejor. Con calma, ¿eh? O sea, sin forzar la máquina, no rompáis nada, ¿vale? Simplemente, poco a poco, haciendo un poco de juego. Ahí lo tengo, creo. Ahí está. Haciendo un poquito de juego, ¿vale? Un poquito de ti, 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 para que salga, ¿vale? Bueno, ahí se ha desconectado, entonces ahora ya podemos coger la batería tranquilamente y quitarla de aquí, ¿vale? Para no estar trabajando con la batería en ningún momento. Dejamos la batería por ahí detrás, ¿vale? Aquí es lo que os decía, este pin, este conector de aquí es el que está un poquito duro, ¿vale? Esto, por cierto, le puedo poner aquí, estoy pensando que le puedo poner a esto aquí un pelín de zoom, ¿no? Ahí está, justo ahí dentro, y está un pelín duro, ¿vale? Está un poquitín duro. Bueno, entonces, una vez hecho esto, que creo que es lo más complicado, ahora tenemos aquí otro tornillo, justo ahí en medio, ¿lo veis? Justo veis ahí la cabeza del tornillo, que es igual que antes, ¿vale? Entonces, quitaremos esto para poder levantar esta tapa de plástico y poder acceder a lo que nos interesa, que sería a los analógicos. Vale, nuevamente lo mismo. Este lo he dejado yo blando, al cerrar el mando, lo he apretado bien, pero tampoco muy duro. Es importante siempre, con cualquier tema relacionado con los tornillos, no apretar muy duro, ¿vale? O sea, que esté bien fijo, pero tampoco hay de roscar la cabeza, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Vale? Entonces así, pues sale bastante fácil, ¿de acuerdo? Ahora pues sale bastante fácil. Este tornillo es idéntico a los que hay fuera, pero por si acaso, por si está dado de sí la rosca o lo que sea, o siempre un tornillo, aunque están hechos con molde, pero a lo mejor no es exactamente igual. Entonces el tornillo se vicia en función del agujero en el que está metido, ¿vale? Pues yo os recomiendo que este lo mantecáis en su sitio, ¿vale? Esto lo voy a quitar ahora de aquí. Que cada uno vaya en su sitio. Entonces este lo dejo ahí aparte, ahí arriba. Ahí está, para saber qué es el de... ¿vale? Entonces ahora ya con esto podemos quitar esta pieza de plástico. La ponemos por ahí. Y ahora aquí tenemos también un cable que no sé si vais a ver bien y con el cual quiero que tengáis mucho cuidado, que es este de aquí arriba. Eso que veis ahí arriba, esto que veis aquí, eso es otro cable como el que teníamos justo al abrir el mando de color blanco. Es un conector de estos que es como una lámina, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado. Y luego aquí tenemos una pestaña, aquí en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, que esto sujeta el panel. Pero primero tenemos que extraer... Ahí está, ya sale. ¿Vale? Ya ha salido del todo. Pero mucho cuidado también de que no se rompa esto, porque esto al final es alimentación, es corriente, ¿vale? Veis que ahora ya está ahí despegado. Vale. Y una vez de hecho esto, aquí tenemos en la parte derecha, como os digo, una pestañita. No sé si se ve muy bien. Aquí, justamente. Ahí tenemos una pestañita que hay que ladear un poco. Bueno, despegamos esto de aquí. Perfecto. Y accedemos a lo que queríamos. ¿Vale? Aquí tenemos los analógicos, ¿vale? Como veis están aquí unidos a cada uno a un motor. Entonces aquí lo importante... A mí el que me falla es el izquierdo. Por tanto, aunque vosotros lo veis y yo también aquí en la derecha, pero visto desde el otro lado, el izquierdo es en realidad este, el derecho. Lo digo así porque tenemos que trabajar desde este ángulo porque los cables de alimentación aquí son muy cortos y no podemos trabajar dándole la vuelta al panel. Entonces, tenemos que hacerlo desde aquí. Entonces, lo importante que quiero que sepáis es que estas cositas de aquí de color blanco son las que nos marcan lo que sería el input. Es decir, lo que le indica al mando qué es lo que estamos pulsando en este caso. Entonces, aquí un movimiento de analógico. A ver si podemos hacerlo ahí para que se entienda. Lo colocamos así que yo creo que aquí se ve bastante bien. Entonces, cuando yo muevo el analógico, fíjate cómo se mueve la ruedecita. ¿Os dais cuenta? Ahora se mueve la otra porque estoy utilizando el eje vertical. Eje horizontal. No se mueve prácticamente... Si gira una dirección izquierda-derecha, el otro prácticamente no se mueve. Si lo hago de arriba abajo, es precisamente esa de ahí la que se mueve. Entonces, estas ruedecitas de aquí están metidas dentro de una caja, como veis ahí de color azul. Eso se puede deteriorar y se puede llegar a romper. Si se te rompe directamente es que no te funcionaría la dirección. Ese no era mi problema. Mi problema era que la dirección no funcionaba bien todo el tiempo. Había veces en las cuales se te movía un poco arriba, un poco abajo. Pero en un caso extremo, en el cual directamente no os funciona una dirección, que sepáis, lo digo para que lo sepáis, que se venden como unas bolsitas que se pueden sustituir ahí dentro. Lo que pasa es que yo no quería trastear porque esto lleva aquí una mecánica que... A ver si lo podéis ver ahí. Cuando levantamos el mando, es que no se ve muy bien. Pero hay como unos hilos que eso, en principio, mejor no tocarlo, salvo que, como digo, el problema que tengáis sea que no funciona bajo ningún concepto. Y el problema es que la pulsación era como irregular. Entonces, a lo mejor estabas apuntando hacia abajo y de momento te ha apuntado un poquito hacia arriba el mando. Entonces, eso no era exactamente el mismo problema que os estoy comentando, pero para que lo sepáis también por si fuera el caso más extremo. Entonces, se puede sustituir. ¿Qué es lo que podéis hacer aquí entonces? ¿Qué es lo que hice yo? Bueno, pues aquí, en primer lugar, mover a cañón todas las direcciones para poder ir limando un poco cualquier tipo de suciedad, cualquier tipo de cosa. Y luego yo también, con un bastoncillo, pasé todo alrededor de aquí, pasé por aquí debajo incluso, ¿vale? Para cualquier tipo de suciedad que pudiera haber. En fin, que le hice un limpiado bastante a fondo y sobre todo me recreé mucho en lo que fue este movimiento de giro, ¿vale? Para que saliera toda la mierda que pudiera haber dentro, que saliera afuera. ¿Vale? También tenía un poquito de polvo cuando yo abrí aquí. Entonces, también pasé un bastoncillo justamente ahí, ¿vale? Entonces, digamos que aproveché para limpiar bien, bien, bien todo. ¿De acuerdo? Y el mando es cierto que no creo que vaya al 100%, o sea, creo que el mando no está como nuevo, pero desde luego, comparado con cómo había funcionado últimamente, a cómo está ahora, es un cambio radical. Es lo que os he dicho al principio. La gente que me seguís aquí en este canal y también en el otro, en el de Generación Actual, que sabéis que ahí estamos con Resident Evil 3 Remake, con NBA, con FIFA. Es que estas últimas dos semanas ha sido una pesadilla. Ha sido una pesadilla. Es que el otro día iba, o sea, esto lo vais a estar viendo en el canal en miércoles. Es que ayer martes pensé, digo, hostia, digo, a lo mejor he hecho un ratillo con Resident. Pero es que es una locura, o sea, no se podía, es que no se podía, es que no se podía, es que es injugable. Es injugable. Y ahora ya con esto, pues yo creo que ya podemos volver a la carga más o menos con todo eso, ¿vale? Os pongo aquí un poco también al tanto para que lo sepáis los que seguís habitualmente el canal, que sé que sois muchos. Pero he querido ir directo un poco también al grano, porque este es el tipo de vídeo que seguramente puede haber gente en el canal que llega aquí precisamente porque tenga el mismo problema que yo. Porque hay que decir una cosa, y es que hoy en día muchos de los materiales de este tipo de artilugios son materiales de plástico. Esto no tiene buenos materiales, esto no tiene buenos materiales. Yo soy alguien que, como sabéis, lleva jugando muchísimos años, llevamos aquí todos ya 30 años por el canal jugando a cosas, y este es el primer mando que me ha fallado de una manera tan escandalosa, ¿vale? El otro mando que había abierto yo junto con este, en tiempos antiguos, era por ejemplo el de Master System, que le fallaba mucho la cruceta interna, pero bueno, dices, vale, ya está. Es un mando de una consola hace 30 años, pero hoy en día entiendo que con la pasta que vale un mando hay que hacerlo con mejores materiales. Y desde luego el DualShock 4 tiene unos materiales un poquitín reguleros, ¿vale? Así que bueno, ya está. Y bueno, eso también, esta es la placa, como veis, aquí es, este es el, esta es la parte más compleja del mando, ¿vale? Aquí estaría todo lo que es la placa, la circuitería. Y bueno, pues los analógicos, también hay gente a la cual le falla un poquito el tema analógicos, o sea, perdón, analógicos gatillos, ¿vale? Pero es una pieza que yo particularmente pues no he tenido problema con ella y ya está. Aquí sobre todo en todo momento cuando trabajéis, a mí me está costando un poquito, por eso hago unos movimientos un poco raros, porque no quiero, no quiero que dejéis de ver lo importante, pero también al mismo tiempo tengo que tener cuidado con estos cables, por ejemplo, que no se fastidien, ¿vale? Porque son cortitos y no queremos problemas. Así que bueno, pues este es el interior del mando. Cuando un mando falla en general, siempre es bien, o sea, siempre viene bien abrir un poquito, limpiar todo esto. Yo aproveché, como os digo, para limpiar todo, ¿de acuerdo? Es que es un mando que tiene 6 meses, tío. Es un mando que me compré para el Black Friday y me sabía fatal tener que comprar otro. Y digo, no puede ser, no puede ser, ¿vale? Así que hemos aprovechado para hacerle una limpieza a fondo. Y desde luego, pues el resultado ha mejorado mucho. O sea, el truco de la lámina, lo que haría, cuando yo os he explicado esto de la lámina, la lámina representa que se metería por aquí. Entonces representa que estaríamos haciendo el movimiento circular a lo largo de esta zona. Que también puede que quites suciedad, pero siempre mejor si puedes acceder aquí al interior, ¿vale? Pero con mucho cuidado, insisto, que no quiero que nadie tenga problemas luego, intente esto en casa, se le rompa un cable y hay que tirar el mando. Entonces sí que es verdad que hay que tirar el mando, a menos que tengáis conocimiento ya más avanzador, ¿vale? Bueno, pues nada, familia. Y por cierto aquí también, que no lo hemos comentado, pero el panel de luz del DualShock, que es esto que veis aquí, esto lleva su conexión a través de aquí detrás, ¿vale? Es decir, se podría también extraer esta parte que nosotros no la hemos necesitado porque esto va, precisamente este vídeo va de reparar el analógico. Pero si lo que os falla es la pantalla, se accede quitando esta parte de plástico que tenemos aquí, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, por si se diera el caso. Bueno, pues ya está, pues vamos a proceder ahora a lo contrario. Ahora, con mucho cuidado, metemos ahí los analógicos. Esto va a entrar ahora muy fácil, ¿vale? Tened cuidado de no pillar ningún cable. Vale, vale, esto aquí lo orientamos un poquito y una vez que está orientado, simplemente con la yema del índice, fíjate que lo puedo meter, ¿vale? Hacemos un poquito de presión y listo. Ahí está, ¿vale? Ahí está conectado, importantísimo eso una vez que estéis ensamblando el mando otra vez. Bueno, ahora lo siguiente que vendría sería esta pieza de plástico que hemos sacado antes. Aunque, bueno, supongo que habrá gente que querrá ver cómo lo atornillo con la navaja, ¿no? Ahí pillamos la cabeza bien. ¡Qué pulso, eh! ¡Qué magistral! Y ya está, genios. Pues eso, nada, por cierto, quería comentaros también, para los que estáis viendo esto aquí ahora, que seguramente los genios del canal lo estáis viendo todos, pues nada, eso, que en principio a ver si mañana ya continúo con Resident en generación actual o con alguna cosita por allí, ahora que ya está el mando arreglado 100%, ¿vale? Mañana en principio, que íbamos a hacer directo mañana jueves, he pensado que para tener un poquito más de material por YouTube, que sabéis que siempre me gusta tener material entre directo y directo, pues mañana seguramente vamos a hacer doble sesión en YouTube, con lo cual mañana tendremos doble vídeo por aquí por YouTube, uno aquí y otro en el otro canal, me refiero, y entonces el directo lo haríamos el viernes, ¿vale? El directo en principio lo haríamos el viernes por la tarde, y así mañana nos vemos aquí un poquito mejor. Bueno, ya está. Está apretado, pero tampoco no quiero forzar mucho la máquina, como digo, porque nunca se sabe, ¿vale? Y ahora la otra parte importante que vendría es la de volver a colocar aquí la batería, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahí ya lo tengo orientado, y ahora lo que haré será un poquito de presión, ahí está, clac, hace clac y se mete, ¿vale? Importante eso sí, el cable negro va en la parte superior, ¿eh? Negro arriba, rojo abajo. ¿De acuerdo? Y ya está. Y ahora simplemente es cuestión de colocar la carcasa encima. Ah, vale, sí, una cosa importante, sí, 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 ya la íbamos a liar. Tened en cuenta que justamente aquí, justo aquí, es donde tiene que ir conectado este cable, ¿vale? Para que no haya líos. Entonces, yo os recomiendo que busquéis una posición cómoda, que a mí me va a costar un poco encontrarla aquí, mientras me veis en la cámara, pero una posición cómoda, algo así, por ejemplo, que tengáis un buen ángulo de trabajo, ahí está, conectado. Vale, genial. Ya está conectado ahí, ¿vale? Y ahora ya, dejamos caer el resto del mando encima, que haga clac, por todas partes, mando cerrado, ¿vale? Así que está un poquito de cacharreo hoy aquí, ¿no? Sí, no es habitual, pero bueno, la situación lo requería. Me lo vais a permitir, joder, claro que me lo vais a permitir, con la pesadilla que llevo sufriendo un mes el mando ya, ¿eh? Lo que pasa que ha sido un problema que ha ido a más. Es decir, yo notaba que el deterioro del mando, semana tras semana, iba a peor. Son problemas de estos que no tienen solución, o sea, no se va a arreglar por sí solo, al revés, va a ir empeorando por sí solo. Entonces, como digo, coño, creo que me lo permitiréis, ¿no? Además de que puede ser algo útil, porque el otro día, el domingo, estuvimos en directo, estuve comentándoos esto, y hubo mucha gente que dijo que también había tenido problemas con los DualShock. Son unos mandos que fallan con relativa frecuencia. Así lo que es a nivel mecánico, tienen algunos fallos, ¿vale? Y luego no, y luego hay gente que también comentaba que ellos, desde el día número uno que se compró la consola, que seguían con el mismo mando y que no habían tenido ningún problema. Y ya también es tener un poquito de suerte, ¿no? Por supuesto. Pero sí, joder, me lo permitís, me lo permitís este vídeo en el canal, yo creo que sí. Yo creo que habrá gente que también, con el paso del tiempo, lo encontrará útil, y si alguno de vosotros os ha pasado esto, o tenéis por ahí un mando por casa que dices, coño, no me funciona bien, una dirección no me la reconoce bien. Pues ya sabéis también lo que os he comentado, la solución, ¿vale? Habría que abrir en este caso también las cajitas estas, que hemos visto de color blanco, que giraban a la par que el analógico, y entonces habría que sustituir ahí, que venden también unas piecetitas muy pequeñas, que se pueden sustituir ahí para, suponiendo que no te reconozca el mando o la dirección, pues para sustituir una por otra, ¿vale? Y ya está, básicamente eso y eso. O sea, al final no es un tema complicado, no es un tema complicado. Más o menos teniendo un poquito de cuidado y no siendo muy manazas de abrir el mando, de cualquier manera, que se te rompa un cable o cualquier cosa, ¿vale? Hay dos o tres momentos en los cuales hay que tener un poquitín de cuidado, pero por lo demás es un proceso que no es difícil. ¿De acuerdo? Así que está genio. Pues nada, y os decía también eso, ya vamos a despedir, pero os decía que una vez resuelto este tema, pues seguramente ya mañana mismo a lo mejor pues continuamos, sí, con alguna partida de lo que sea por generación actual. Pues Resident, sí, seguramente será Resident, que ya nos falta poquito juego también, ¿vale? Entonces mañana hacemos doble ronda, nos vemos por allí, nos vemos por aquí también por la noche con algún vídeo ya de más normal, con alguna cosa más habitual en el canal, no sé si una partida, un vídeo ante la cámara, no sé el canal, a lo mejor me he hecho una partida o algo, no lo sé, pero ya volvemos un poco a lo que sería el estándar y entonces ya en directo nos vemos el viernes, ¿vale? Nos vemos en directo el viernes por la tarde, más que nada por tener alguna cosita más por aquí por YouTube antes del directo, ¿vale? O sea, mañana igualmente que nos veremos por aquí, os lo recordaré, pero ya también para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale, genios? Pues está, lo dejamos ahí, espero que os haya servido de algo, si no sois habituales por aquí por el canal, pues espero igualmente que os haya servido esto del mando, ¿eh? Y ya está, pues a ver si dura, sobre todo que dura la reparación, ojalá que me dure la reparación y que no tenga que volver a abrirlo en breve, ¿vale? Pues ya está, genios, cuidado mucho, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.